Perdóname Perdóname Era imposible presentir No pude malicear Eras tan seria para hablar Imaginarte enamorada No era lógico Palabra ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname Perdóname No haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? ¿Quién iba a pensar de mí? ¿Quién iba a pensar de mí? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Que no te pase mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Que no te pase mi cariño ¡Gracias!